Uno de los planos que menos vemos en la construcción, pero que son de los más importantes para llevar al final es lo que se ve en la obra, es el de los acabados. Aquí vamos a ver cómo hacerlos y qué detalles tienen sus bemoles y cómo leerlos para que tú puedas utilizar un plano de acabados o diseñarlo. Hola, ¿qué tal, constructoras? ¿Cómo están? Bueno, pues aquí vamos a ver los detalles principales para los planos de acabados, cómo distinguirlos y sobre todo detalles que también yo incluyo, por ejemplo, los planos de carpintería y de herrería de detalles. También esos son importantes, ¿no? Puerta 1, puerta 2, las ventanas y, bueno, pues todo lo que vamos colocando en las casas, ¿no? Y más que nada todo empieza con estos símbolos, ¿no? Estos símbolos implican pisos, muros y plafones, en donde vamos a ver que A, B, A, B y C, A, B y C. Todo esto va en contra de las manecillas del reloj. Si ustedes ven el reloj, prácticamente van así sus manecillas. Y, bueno, pues nosotros nos vamos a encontrar las manecillas del reloj, empezando de arriba. Y es el acabado inicial, el intermedio y el inicial. Y, obviamente, aquí tenemos un catálogo de acabados. Losa firme, losa o firme de concreto armada según diseño. Losa reticular característica según diseño. Firme de concreto, especificaciones según diseño. Prácticamente aquí, cuando decimos según diseño, es que nos vamos a los otros planos que tenemos. Arquitectónico, estructural, bla, bla, bla. Piso porcelánico, junteado con boquilla sin arena, model, model, model de interiores. Boquilla sin arena, tono seleccionado por el usuario. Esto luego lo pongo porque, en lo general a mí me gusta poner la boquilla ya sea de cemento o en tonos grises. Porque siempre acaba de color gris. Si la pongas blanca, va a acabar gris. Si la pones negra, acaba gris. Por el tiempo, por el uso, por el polvo, por lo que ustedes quieran. Pero, si el usuario dice, sabes que yo la quiero blanca y el piso negro, pues lo ponemos negro. O viceversa, si lo quieren la boquilla negra, porque el piso es negro y no quiere que se vea, pues adelante. Hay ingustos, se rompen géneros. Loseta cerámica en áreas comunes, acabados escobillados. Todos estos los vemos aquí. Ya una vez que tenemos este catálogo de acabados, entonces lo vamos a colocar en uno de estos y uno de estos lo vamos a ver aquí. Entonces vamos a ver que acá tenemos dos en pisos y en muros. ¿A qué son muros? Pues son todos estos pretiles. Aquí no hay plafón, por eso no vemos este símbolo de aquí, no lo vemos aquí. Pero sí lo vemos acá. Entonces es importante, ¿no? Estos son unos patios. Entonces vámonos a ver que en piso tenemos como acabada inicial el 2, luego el 5 y luego el 6. Entonces el 5, el 2, primero es una losa reticular, característica según diseños. Entonces el 5 tiene una boquilla de arena en todo seleccionado. Y el 6 es una loseta cerámica en áreas comunes. Acá en el caso de los muros vemos el 8, el 15 y el 12. Entonces vámonos al 8. El 8 es un muro de tabique de barro rojo recocido. Luego el 15, aplanado de mortero, cemento, arena. Acabado repellado. Y luego el 12 es un aplanado de yeso. Aquí nada más se reposó, ¿no? Con un acabadito. Y bueno, pues también vemos P1, que se refiere, puerta 1, puerta modelo 1. Aquí también tenemos estas puertas, aquí B3, B4. Vemos las dimensiones con sus detalles. Pero aquí lo que nos interesa es la P1, P1. Y aquí vemos la puerta con sus medidas de madera de pino, ranurada con router, A30. Las ranuras van acá a 30 centímetros de centro. Ahora centro, 0.30 metros. Y como va a puerta de tambor de madera con duela de pino. Y un detalle, una pequeña descripción. Vemos también el detalle de cubiertas. Y bueno, con sus indicaciones, ¿no? Chaflán de mortero, cemento, arena. Probabilizante, teja del águila, creo. A ver. Y aquí más detalles de cubierta. Perfil tubular de acero. Placa hecha de solera de 4 pulgadas para soporte de vigas montén. Toda esta aquí a lo largo. Y bueno, pues lleva sus barbas adentro del colab de la cadena. Acá vemos otro detalle. Y estas son unas rejillas de uber. A mí me gusta poner los domos así. Cubierta de policarbonato. Pero que tengan una rejilla de uber. Estas rejillas de uber son importantes. Porque si esto es la intemperie y esto es el interior. Pues lo que pasa es que el aire de la intemperie te lo permite, te permite que entre así. Muy a gusto. Entra y no se hace un efecto invernadero. Porque el aire está circulando. Y en cambio la lluvia cuando llega, pues la lluvia no sube. Sino que la lluvia llega, pum, y baja, y baja, y baja, y se va. Aquí a lo mejor hay que detallar esto para que se vaya. Aquí si vean está pegado. Nada más se me colocaron el astómero. Y esto no lo represento. Pero por lo generalmente le pido a los maestros de obra que me le metan así exagerando. Un aplanado, o bueno, la boquilla un poquito inclinada. Para que el agua vaya hacia acá. El detalle está en que cuando se chorrea el agua, pues ya se la sabe. Por eso es importante darle material. Mantenimiento a todas las cosas. Es algo que el mexicano no quiere hacer. Dar mantenimiento. Y es muy importante. Aquí vemos otro detalle. Como está con sus medidas acabados. Estas son las medidas del cristal. Las medidas de los muros. Y hay que tener en cuenta esos detalles de las rejillas Lubex. Para que puedan tener una mejor ventilación. Aquí tenemos otro domo. Y cómo vamos. Prácticamente es lo mismo. Aquí tenemos los pisos. Las dosetas. Cómo van cambiando. Y es muy, muy, muy sencillo. Un plano de acabados es de lo más sencillo. Y prácticamente por eso ya no me vienen haciendo tantos videos de obra. Es porque se repiten muchas cosas ya. Por eso me gusta más. Quiero hacer más videos de acabados como fibra de vidrio. Como maderas. Todos esos elementos. Porque ya prácticamente la construcción con tabiques. Con panel. Todo eso es muy común verlo. Hay gente que no le gusta el panel. Inclusive hay una, hay una, este, hay anécdotas que nos contaban desde la escuela. De cómo una persona estaba espantada. Porque vio su casa hecha de panel. Y se espantó. Y bueno, pues ahí por ahí circula otro video. Donde la gente hasta demandó a los arquitectos por haber hecho una casa de panel. Nosotros nos reímos. Pero el que no sabe de construcción. Obviamente va a decir cómo. Cómo le hicieron eso. Y realmente si tú ves el video. Pues sí los defraudaron muy feos. Porque les dijeron que era el tabique. Pero era el panel. El panel trabaja diferente. Y es como van haciendo los acabados. Entonces depende del tipo de acabados. Puedes ver así muchas cosas. Pero es importante que definas esto en la obra. Generalmente cuando yo hago un proyecto ejecutivo. No pongo los planos de acabados. En muchos lados no los piden. Y ya cuando lo hago es porque tiene un costo extra. Normalmente son muy similares. Aunque sí hay que checar los despieces. Los despieces de cómo los vamos a hacer. Ese es otro plano que también. O puede ser el mismo de un acabados 2. Acabados 1, 2. Y es importante todos estos detalles en la obra. Pero hay clientes que dicen. Es que es también otra chamba de estar dibujando. Entonces cuando llego hago la obra. Normalmente ya sé que acabados lleva como los quiero. Puedo estar haciendo modificaciones. Pero si ustedes van a hacer la obra por su parte. Les recomiendo que pidan el plano de acabados. Tiene un costo extra al del paquete básico. Pero es muy conveniente para que puedan tener una mayor certeza. De qué se va a hacer en la obra. Bueno por mi parte es todo constructores. Y nos estamos viendo. Gracias por sus likes y sus suscripciones. Espero que haya quedado claro. Esta cuestión de los acabados. Prácticamente es un catálogo de acabados. Que después mandas a estas figuras. Y luego vas plasmando en los planos de acá. Hasta luego. Gracias. Así que abusados constructores. Porque al menos el 50% de los profesionales de construcción. Tienen problemas en el control de los proyectos que edifican. Este es Constructo. Un software que te da mucha oportunidad. Para que puedas operar tus proyectos sin pérdida. Y que no lo detectes hasta la entrega. Sino a tiempo. Que lleves el control a la mano. Que estés totalmente protegido. Y que bueno. Pues si te haga más fácil llevar la administración de tu proyecto. Es tan fácil como entrar. Darse de alta. Y obtener aquí el descuento que les van a dar por programas constructivos. Una promoción que tenemos. Pero pues prácticamente es como estar subiendo las cosas a tu Facebook. Así tan fácil como eso. Es muy sencillo de operar. Prácticamente la capacitación que necesitas es mínima. Y te ayuda a no perder y ganar mucho. Realmente es muy económico. Y ahorita pues bueno. Vamos a estar ofreciendo aquí en planos constructivos. Así que chéquenlo. Ahí está el link en la descripción. Nos vemos. ¡Gracias!